¿Sabes? Las mejores cosas de mi vida comenzaron a pasarme después que me quedé ciega. Qué curiosa es la vida, ¿no? El otro día oí la voz de un hombre que se ofrecía a cruzarme la calle. Y me llamó la atención porque era una voz que venía desde un metro más o menos del suelo. ¿Un enano? No. ¿Sabes qué me pasó? Una vez me cruzó un enano, sí, pero no, no es tener un enano. Este tomó mi mano y la puso sobre algo frío, metálico, en una silla de ruedas. Crucé agarrada de su silla de ruedas. Dios es tan bueno conmigo por permitirme esos... esos encuentros de solidaridad al paso. La gente es buena, solo que no... no tiene ocasión de demostrarlo. Tal vez sea esa mi misión en la vida. Hacer que la gente descubra cuánto amor puede sentir por otro ser humano. Yo sé que después de ser solidarios conmigo, se siente mejor, más cerca de Dios. Rosalía. Rosalía, vos sos... tan solidaria conmigo. Y yo te quiero tanto. Gracias. 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 Gracias.